y permanecer le guste el vídeo y que lo compartan bien manito y pues vamos para los álbum de manito saludito de manuel gonzález alto mi hermanito se te quiere mucho gracias por comentar en el vídeo mi hermano mucho apoyo salito matías velas que te estoy salvando hermanito gracias por comentar en el vídeo salito a gampe salito por salito salito gracias salito alia mendoza salito mi hermano gracias porque siempre está en los vídeos salito te insano salito mi hermanito y te estoy saludando gracias por ser nuevo en el canal mi hermanito salito a drum light salito hermanito gracias salito a user y a iphone desconocido kkk salito mi hermanito se les quiere mucho y salito a rey ver cabrera y esto van gaime salito mi hermanito y pues si quieren salud en su lindo comentario su lindo leyes suscripción que yo lo estaré saludando y pues saludo a todos mis suscriptores se les quiere mucho en mi hermanito y hola qué tal hermanos y hermanas estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal un vídeo bastante pero bastante épico y por el vídeo y se trata de cómo usar el mejor pack de textura mi hermanito totalmente visible y gratis para su cuenta de free fire mi hermano sin baneo mi hermanito es para android mi hermanito ya que pues como ven yo aquí los tres en un iphone pero es para android mi hermano y pues mi hermano y les voy a traer es cómo bajar la textura mi hermanito y para cómo instalarla pues les voy a dejar un vídeo ahí en la descripción mi hermanito igual como le instalamos antes sólo denme tiempo que compré el android que ya estoy a punto de comprarlo mi hermanito así que apoya mucho este vídeo para si quieren que compre el solar rápido el android para traerles las mejores texturas creadas por mí se los voy a hacer mi hermanito y pues mi hermano espero les guste el vídeo de su ley y su suscripción y su lindo comentario de hoy lo estaré saludando a todos ustedes mi hermanito ya saben mi hermano ahí les voy a dejar cómo bajarla después de que muestre la ropa ahí les voy a mostrar cómo bajarla mi hermano y pues cómo colocarla pues ahí en un vídeo de la descripción se los voy a dejar mi hermanito el link de la textura es el indirecto y una gelova yo a media fire mi hermano se los voy a dejar también en la descripción y en el primer comentario fijo mi hermano espero les guste el vídeo mi hermano gracias por todo el apoyo ya vamos a llegar al ochenta mil mi hermanito poco a poquito vamos subiendo mi hermano se les quiere mucho lo amo mi hermano y pues vamos por mucho más apoyo y pues vamos a lo que trae esta textura y pues mi hermano y les voy a mostrar lo que trae esta textura mi hermanito ahí miren lo que traen la verdad pues ahí se los estoy mostrando pues no les voy a hablar para que no vayan a decir que hablo mucho entonces pues se los voy a dejar mi hermanito y pues nos vemos ahora allá como bajar la textura y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.